Gracias. Muy buenos días, guatemaltecos, guatemaltecas, esta información que traslado en este momento hacia ustedes es de vital importancia debido a la criminalización de la que soy parte de Alejandro Yamatey y sus secuaces, cómplices y demás. Usted sabe que recientemente presentamos una iniciativa de ley relacionada a resolver esta crisis en la que tanto nos hemos afectado y en la que se le quería dar una salida a la renuncia de la Fiscal General, que él sí pudiera. Lamentablemente, pues, el actuar del juez pesquisidor y de la Corte Suprema de Justicia, los ilegítimos, porque ya tienen cuatro años de estar ahí, bajo el solapamiento del Congreso de la República, de los Diputados del Oficialismo, ya que se niegan a elegir cortes. Bueno, lo que le quiero contar es lo siguiente. Me retiran la inmunidad por la denuncia presentada por el caso de Alejandro Yamatey en el sentido de la discriminación o que quieren utilizar como delito. Esto es sumamente preocupante porque, como le he contado en algunas ocasiones, no había pasado que un presidente denunciara a un diputado porque desde ahí se rompe por completo la independencia de poderes. La denuncia es espuria, política e ilegítima. Pero, sobre todo, ocurre en un momento en donde yo presento una iniciativa, en donde yo he estado denunciando los actos de corrupción y de impunidad de él y sus secuaces y cómplices, que lo que evidencian es un claro desquite de parte de él y sus cómplices en la Corte Suprema de Justicia. Pero también mencionar que el juez pesquisidor, irónicamente, es hermano de dos diputados al Congreso de la República y que uno pertenece al partido oficial y que fue electo por el partido oficial. Es lamentable, pero más lamentable es que se siga con ese tipo de criminalización y persecución a la oposición política, a los derechos humanos, a expuestos, a fiscales y pues es como se ha manejado el gobierno de Alejandro Yamate en estos pésimos tres años dientes de gestión. Sí, lamentar primero el actuar del juez pesquisidor Marvin Fradique Reyes Lee, magistrado segundo de la sala primera de la Corte de Apelación del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extensión de Dominio, dado que él recomienda retirar la inmunidad a pesar que se le demostró con documentos, a pesar que se le demostró con videos, que el diputado Dávila lo único que había estado haciendo es ejerciendo sus derechos como diputado, pero además como ciudadano. El mismo presidente de la República, Alejandro Yamatei, en su querella se contradice en los hechos que denunció y también es bastante contradictorio que él denuncie el delito de discriminación cuando hay que recordar en el dos mil veinte, cuando hace dos cadenas nacionales llamando esperpento al diputado Dávila, poniendo en riesgo su vida, porque de hecho después de esas declaraciones que da el presidente de la República, sucede un atentado en contra de la vida del diputado Dávila que el mismo Ministerio de Gobernación en aquel momento hizo pasar por un hecho de delincuencia común. Esto es lamentable que se siga usando el derecho penal para criminalizar a la oposición política, a quienes han denunciado los hechos ilegales o los hechos de corrupción que podrían estar permeando a este gobierno. Pero más lamentable es que la Corte Suprema de Justicia le dé el trámite que retira la inmunidad al diputado Dávila por hechos que además de que no cometió, el mismo presidente de la República en sus medios de prueba se contradice, el diputado Dávila no se puede transportar o teletransportar, no sé si ya tenga esa facultad o ese superpoder, pero el presidente de la República lo denuncia por un hecho que fue afuera de casa presidencial, pero que también al mismo tiempo, al mismo día, estaba en Quetzaltenango, o estaba en la ciudad o estaba en Quetzaltenango, no se pudo haber teletransportado para cometer ese hecho, sobre todo porque el diputado a la fecha que denuncia el presidente de la República estaba en el pleno del Congreso de la República, están olistados de la asistencia y de las votaciones de ese día, todo eso se le hizo ver al juez pesquisidor, pero sin embargo se dejó llevar por la ala política que tiene representación su familia aquí en el Congreso de la República, la familia Reyes Linn. Entonces lamentar esta disposición de la Corte Suprema de Justicia ahora corresponderá al Ministerio Público que haga una investigación objetiva e imparcial, aunque ya sabemos que ahí hay amigos y amigas personales del presidente y pues ahora será también determinar qué juez va a conocer esto, decir al presidente de la República que al final de cuentas va a tener que aparecer para estar en la sala donde corresponda diligenciar para este caso, porque como él es creyente exclusivo en este proceso, presidente de la República, habrá que verse en tribunales, habrá que ver en qué sala va a corresponder que usted esté de frente al diputado Dávila y sostenga cada una de sus acusaciones como lo ha planteado en las querellas infundadas, escurias y legítimas y por razones políticas que ha presentado para criminalizar y perseguir al diputado Dávila. Pues lamentable, pero no olvidar también de que aquel ministro que sin que se investigara a los pocos minutos del atentado que su víctima dijera es, por medio de un Twitter, es violencia común, eso no fue un atentado, ahora incluyendo la lista de los dos veces. Así, los ministros de Alejandro y Amantel, sus secuaces, ahora perseguidos, señalados por actos de corrupción y los que vienen, y los ministros que vienen. Que estén muy bien, buenas tardes y por favor compártelo. ¿El nombre del responsable de quitar la inmunidad? Es la Corte Suprema de Justicia, pero el pesquisidor es Martin Reyesli, que tiene dos diputados, dos hermanos diputados casualmente en el Congreso de la República, uno integrante de la bancada del partido opositorio. Por favor compártelo y juez, ni un paso atrás. Que estén muy bien.